23 años sin verte, ¿qué hace? 23 años sin verte, ¿qué hace? Buenas noches, buenas noches Tigre, buenas noches Jurado, buenas noches País. Ay, 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 con su madre, con su padre, el grupo Amigos del Corazón de Berizo, hermosos todos alentando de temprano, Jorge tiene aguante, lo veo a papá con un aspecto de hombre rudo de barrio gigante, enorme, con un pelo rubio, parece un luchador de catch, parece Mickey Rourke. Lo han confundido más de una vez con Peuchelli y compañía. Absolutamente, en serio, en serio, en serio. Yo no le vi nada parecido, pero bueno, la gente sabrá, qué sé yo. Le va a beber, es tremendo, recién me dijo, te estoy viendo en HD, maestro. Hay que mentir un poco, hay que mentir un poco. No, está muy bien, lo veo a papá ahí, la veo a mamá también, que cuando estuvieron en la cocina del show, nada, fue un momento muy, muy, muy emotivo y muy, muy importante porque hablaron y son dos personas muy luchadoras. Solamente el que convive con eso de tener que hacer educación especial y demás cosas y demás cosas que llevan un trabajo un poco más arduo en la educación, en la diaria, saben lo que significa. Y tener un hijo como este, con este don, con este talento y con este carisma que tiene que se lo lleva todo por delante, yo pienso que están absolutamente compensados, equilibrados y con un amor inmaculado porque lo veo en las miradas. Papá es de guión cinematográfico, es tremendo, así que... Es imposible, Mariano, no volver a llorar, realmente es imposible. Si me permitís, quiero dedicar esta performance, de Riega, nuestra amiga, pura y casada. Quiero dedicarle la performance a dos personas que hace varios años que no están conmigo, para mi tío y para mi abuela, que ya hace varios años que se fueron, y bueno, simplemente para ellas. A cantar, que si no voy a cantar cuando vea. Un cantante fenomenal de La Plata, donde hay tantos, tantos cantantes que han marcado el rumbo del rock en nuestro país, tantos cantantes de toda la índole de La Plata, ha dado gente como Jorge de Plácido, que así se metía en la final. Que te quiero demasiado, que me entrego sin medida. Es de Los Hornos, La Plata, tiene 23 años, su nombre, Jorge de Plácido. Que yo vivo para ti, eres dueña de mi vida, que me estoy haciendo daño, que el amor así es enfermo, y que por quererte así, y estar pendiente de ti, por las noches ya no duermo. Amarte así, es vivir un sueño eterno junto a ti, Es confiarle al universo, estimando, de sentir, amarte así, Amarte así, amarte así, entregándome al destino... Este aplauso y este premio al señor Jorge de Plácido. ¡Jorge de Plácido! A ver cómo cantamos todos juntos. Así, hasta morir, hasta el fin de la esperanza, Amarte así, así, hasta morir. Y la eternidad alcanza por agradecer... Ahí está su hermosa novia. En esa época llevaba nueve meses, el hombre ya pasó el año. Un embarazo. Después de 12 meses, un pibe, y ya cumplió el año, tiene el anillo del aniversario. Mirá vos, va por todo, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos por más. Fue una gran noche, el mano a mano con Alejandro fue inolvidable. Y hoy, el tema es mi viejo de Piero. Yo cuando me quería hacer el bueno con mi papá le ponía esto y decía, mirá, escuchá papá, a ella mandarte a mudar de acá con eso, que este me vas a comprar. A mí me gustaba Piero ese. Pero se ve que tu viejo está ahí esperándolo. Sí, Alec. Ok. Estaba por decir qué buena versión de mi canción. No, no, porque Amarte así es una canción que yo quiero mucho. Es una de las preferidas de Don Armando Manzanero. Y creo que esa noche yo dije, qué lindo es escuchar mi canción bien cantada. Sí, señor. ¿No? Y hoy lo vuelvo a escuchar y se me ponen los pelos de punta de vuelta. Hay algo que tiene en el corazón, Jorge, que está ahí intacto, que está... Es una flor que está abierta. Vos dijiste esa noche una de las mejores interpretaciones que he escuchado hasta acá. Así que, bueno, hay que revaliar los títulos. Está en las finales. Es un artista tremendo. Tremendo. Con una voluntad inquebrantable. ¿El piano bien? La verdad que excelente. Perfecto. Un chiche perfecto, lindo. Felipe Rosenmuter. Un amigo. Gracias, Felipe Rosenmuter. La verdad, te lo agradezco de todo corazón porque has logrado cumplir el sueño y es un muy buen piano. Gracias. Ay, qué lindo. Muy bien. Con ese ensayó mi viejo, de Piero. Para todos los viejos, para todos los padres que están con sus hijos viendo acá. A los más chicos explíquenle de qué se trataba este tema. Canta Jorge de Placid, un finalista de lujo, de Soñando por Cantar. Canta El País. Música. Dale. Música. 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 Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando. Tienen la tristeza larga de tanto venir andando. Y ni players que yo no, me miro desde la muerte que te saco. Pero somos tan distintos, es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto, viejo mi querido viejo. Ahora ya camina largo, como perdonando el viento, yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Gracias. ¡Gracias! 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 No lo puedo creer, le hice llorar a Patricia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!